Algunos analistas manifestaron que hay matices políticos en el proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli. Esto se puso en evidencia desde que el expresidente anunció sus intenciones de participar por un cargo de elección popular. Y precisamente este proceso legal que se lleva en la Corte Suprema de Justicia se hace un año antes de las elecciones generales de 2019. Para el analista Jaime Porcel, hay lucha de poderes en este caso. Por supuesto, decir que esto no tiene trasfondo político es admitir que el Estado no es un ente político y eso es un absurdo. Esto por supuesto tiene que tener un contenido político, pero también tiene un componente técnico, un componente que tiene que ver con lo procesal legal. Por supuesto que dice que la economía es política concentrada. Por supuesto que sí hay elementos económicos aquí dentro de esta lucha. Por supuesto. No solo ha sido Ricardo Martinelli quien lleva procesos en la Corte Suprema de Justicia, sino varios funcionarios y políticos del pasado periodo. De acuerdo al analista Renato Pereira, las acciones de inhabilitar políticamente a varias personas salen a relucir. Bueno, déjame subrayarte de salida que no podemos olvidar la importancia política que tiene el personaje. Martinelli no solo ha sido presidente de este país, sino también que es un líder político, nos guste o no nos guste. Y como todo líder político tiene aquellos que están a su favor y otros que están en contra. Lo que yo veo me preocupa, porque dentro de menos de un año tendremos elecciones. Lo más probable, infinitamente más probable, es que la oposición gane la elección. ¿Y qué queremos los panameños? ¿Y qué queremos la clase política? ¿Qué es lo que más le conviene al futuro del país? Y nosotros sabemos que la experiencia dice que va a ganar la oposición. Además del proceso legal que debe seguir su curso, hay elementos alternos que inciden de cierta forma en este caso. Los analistas políticos aseguran que buscan acallar a un líder de oposición, pero las experiencias muestran que ningún partido político ha repetido en el poder durante el periodo democrático en nuestro país. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!